De parte de su hijo y nieto, felicitamos a Doña Isabel Morales, ya que se encuentra cumpliendo un año más de vida, que el Divino Creador le siga derramando muchos años más de vida. También queremos felicitar a Nisi Rivera por estar de cumpleaños, que Dios la colme de muchas bendiciones de parte de toda su familia que la ama mucho, hasta la colonia Monseñor Fiallos. Felicitamos a Jeremy Salgado por cumplir un año más de vida hasta la colonia Guillén, de parte de sus primos que lo aman mucho. Y en este día especial felicitamos a Zuly Arleth Mesa, ya que hoy está arribando a su primer añito de vida, por eso que le deseamos un feliz cumpleaños de parte de sus padres, Wendy Maldonado y Osman Mesa. Queremos felicitar a Arnold Javier Herrera de parte de su abuela, su madre, sus tíos, que lo quieren y lo aprecian mucho. Hoy festeja un año más de vida Elin Fernando Aguilera, por eso le deseamos que se la pase de lo mejor. De parte de sus hermanos Heidi Aguilera y Bayron Aguilera, también de su mami Janet Aguilera, los saludamos hasta el barrio Bellavista de Comayabuela. De parte de Alexis Martín Gómez, felicitamos a Lincia Carolina Soriano Rivera, que la extraña mucho hasta Virginia, Estados Unidos. Muchas felicidades para Héctor Martínez, que Dios bendiga su vida y que se la pase de lo mejor en este día. Felicidades para Miguel Salgado, por estar de cumpleaños el día de hoy, que el señor Jesús derrame muchas bendiciones sobre él y le dé muchos años más de parte de su esposa Nazaret Álvarez y de su hijito Miguel Fabricio Salgado, que lo ama mucho hasta la colonia La Travesía. Por arribar a un año más de vida, felicitamos a Jefferson Javier Castro, hasta la isla El Triunfo Comayagua, de parte de su abuelita, sus padres y sus hermanos, que Dios cito, le regale muchos años más de vida.